En los 13 circuitos plurinominales donde se eligen a 45 diputados, se utiliza la norma constitucional del principio de representación proporcional para la adjudicación. Primero, se debe tener definido la cantidad de curules a elegir en el circuito, el total de los votos válidos y los votos que obtuvo cada partido y lista por libre postulación. Para determinar el cociente, debemos dividir los votos válidos entre la cantidad de diputados del circuito electoral. Tendremos como resultado el cociente. En este ejemplo, el total de votos válidos es 148.959 entre 5 curules que vamos a elegir en este circuito. El cociente electoral es 29.791. Para asignar las curules por cociente, se dividen los votos obtenidos de cada partido y lista por libre postulación entre el cociente electoral para adjudicar la cantidad de curules. Solo se utilizarán números enteros. En este ejemplo, se adjudicaron dos curules, una curul para el partido número 1 y una curul para el partido número 5, a los candidatos más votados dentro del respectivo partido o lista por libre postulación. Los partidos y listas que hayan obtenido curules por cociente electoral no tienen derecho a la adjudicación de curules por medio cociente. Para determinar el medio cociente, el cociente electoral se divide en dos. Para asignar las curules por medio cociente, se dividen entre el medio cociente los votos obtenidos por cada partido y lista por libre postulación que no hayan obtenido curules por cociente. En este ejemplo, se adjudicó una curul al partido número 4. Para asignar las curules por residuo Realizado el reparto de curules por medio cociente y si quedaron curules por llenar, éstas se adjudicarán por residuo. Se le asignará una curul por partido o lista por libre postulación en orden descendente de votos al candidato más votado del respectivo partido o lista. Se cuentan todos los votos obtenidos por cada candidato en todos los partidos y listas por libre postulación. Si varios partidos postulan al mismo candidato, se suman a favor de éste el total de votos obtenidos en todos los partidos. Pero en todo caso, la curul se le asignará al partido al cual pertenece el candidato, teniendo presente que ningún partido o lista podrá obtener más de una curul por residuo. Gracias por ver el video.